Sella para ti Estoy a punto de llorar, mis ojos van a derramar Mil lágrimas por ti, mil lágrimas por ti Me consume la tristeza que yo siento por tu amor Tu indiferencia y tu desprecio me han partido el corazón Un corazón que tanto te amó Te olvidaré, te olvidaré, no sé cómo pero lo haré Te aseguro que lo voy a lograr Te arrancaré, te arrancaré de mis recuerdos yo bien lo sé Aunque mil lágrimas tenga que derramar Estoy a punto de llorar, mis ojos van a derramar Mil lágrimas por ti, mil lágrimas por ti Mi cariño has lastimado, me ha dolido el desamor Me has herido y humillado, tú no tienes compasión Solo hay hielo en tu corazón Te olvidaré, te olvidaré, no sé cómo pero lo haré Te aseguro que lo voy a lograr Te arrancaré, te arrancaré de mis recuerdos yo bien lo sé Aunque mil lágrimas tenga que derramar Te olvidaré, te olvidaré, no sé cómo pero lo haré Porque no tengo más opciones que sacarte de mi mente Te arrancaré, te arrancaré de mis recuerdos yo bien lo sé Te olvidaré, te olvidaré, no sé cómo pero lo haré Ay, porque yo no soy un juego Mira, voy a estar muchísimo mejor sin ti Te arrancaré, te arrancaré de mis recuerdos yo bien lo sé Te despreciaste este amor tan bonito Y ahora te quedas solito ¡Ja, ja, ja!